¡Vamos! 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 ¡El Poytelga tenía que ganar, chaval! ¡Sí! He vuelto de la bola... ¡Si! ¡Vamos la bola en cañado! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Eh! Va a caer un penalti ahora ¡Tarjeta! ¡Madre mía! ¡Tabaloteo por abajo! ¡Moscura! ¡No hallo! Dónde debe ir quedarse, no debe cantar ¡O3! ¡No größer!! ¡Noỉa! ¡Suscríbete!